muy buenas tardes amigos como están les saluda mario sánchez y en el día de hoy tenemos un invitado especial joshua mejías jugador del beiter jerusalén de la primera edición de israel y también jugador de la selección nacional de venezuela yo soy a qué gusto saludarte y poder conversar contigo cómo estás bien bien todo bien gracias gracias por la invitación mario que bueno recientemente vimos que pudiste regresar a las canchas después de un rato estando lesionado cuéntanos un poquito cuáles han sido tus impresiones de tu regreso justamente a los terrenos de juegos después de esa lesión que sufriste en el partido contra brasil sí bueno ya ya aquí entrenando con el equipo ya estoy jugando los partidos y para la lesión que tuve que fue bastante fuerte ya me estoy encontrando mucho mejor físicamente poco a poco y ya queriendo estar de lo mejor físicamente para poder dar lo mejor de mí cómo te has sentido en israel que en principio digamos no era el destino que nos imaginábamos para joshua sino que en principio parecía que era más probable que siguiese en el fútbol español que cómo te ha tratado ese país en lo futbolístico en lo cultural en el tema del idioma con cómo ha sido ese tema de adaptación que sabemos a veces puede determinar pesando bien la verdad que es bastante complicado porque no hablo no hablo el idioma obviamente pero hay un preparador físico en el club que es el que habla español es español y él siempre me comunica todo lo que lo que dice el entrenador o algunos otros jugadores y cuéntanos también cómo fue el tema de la llegada israel que como te decía en principio no la teníamos tan tan clara y que finalmente terminando se recuerdan los últimos días de mercado u otras posibilidades en españa que fue digamos lo que terminó demarcando o determinando que fuese a jugar allá a israel bueno primero porque había recibido bastantes ofertas de equipo de segunda en españa incluso a punto de volver al málaga pero le gané estaba pidiendo mucho dinero por la sesión de préstamo y el málaga obviamente no se encontraba bien económicamente en estos momentos ni el año pasado y nada después en realidad por porque aquí me hicieron una buena oferta económica y estuve de acuerdo con mi representante en aceptarla y creo que era bueno para mí como tanto para mi familia no te has quedado con las ganas en algún momento de que el de ganes decides apostar por ti porque hemos visto que has hecho parte de pretemporadas en varias ocasiones pero finalmente te terminan cediendo otro equipo no qué crees que ha faltado para que se pueda dar digamos ese voto de confianza para que ellos pueda estar con el leganés bueno en realidad creo que yo las pretemporadas que he hecho con el leganés las he hecho bastante bien me he sentido cómodo y también creo que influye mucho la nacionalidad no porque al ser extranjero ocupo plazas de extranjeros y ellos como que siempre han tenido algunos extranjeros o bueno le interesamos algunos extranjeros que yo por decirlo así y nada ya este año con el favor de ellos obtengo la nacionalidad en unos meses y creo que eso ya será bastante bueno para mí porque ya dejó de ocupar plazas de extranjeros sin duda sería un paso muy importante que estoy seguro te terminará de abrir más las puertas en el fútbol europeo y hablando un poquito del tema selección que un recuerdo de cierta forma agridulce porque debutaste con la selección absoluta en ese partido contra brasil terminó en el primer tiempo ganándolo un gol a cero contra todo pronóstico lamentablemente sufriste esa lesión y después brasil terminó remontando en los últimos minutos descríbenos un poquito cómo viviste ese partido desde la parte buena al principio que comenzaron ganando con ese gol de eric ramírez y después el tema de la lesión y luego no sé al momento de enterarte que lamentablemente brasil terminó remontando el partido y finiquitar un tres goles por uno no la verdad que cumplí un sueño que yo tenía que yo tenía desde pequeño realizar una buena selección absoluta de mi país y bueno la verdad que estaba bastante contento sentía que me estaban saliendo las cosas bien que estábamos jugando bien como equipo creo que todos estábamos enchufados en los primeros 45 minutos y la verdad que bueno lástima después el resultado yo lo estuve viendo desde la desde la clínica y bueno creo que habíamos hecho un gran trabajo no merecíamos eso pero bueno sabemos que el fútbol es así y hay que hacer las cosas completamente bien para poder ganar un equipo como lo es brasil en ese momento el director técnico era leo gonzález que se encontraba en su cargo de forma interina y digamos él fue el que te dio la oportunidad en ese momento de debutar cómo fue tu trato con él en las primeras palabras al momento de llamarte y qué era lo que te pedía más que todo en la cancha sobre todo en ese partido unos primeros 45 minutos que se puede decir que se le sacó el arco a cero en brasil en esa dupla yo soy mejillas nahuel ferraresi bueno con el profesor leo estoy muy agradecido por haberme dado la oportunidad desde los primeros días que llegué a la selección habló conmigo me dijo que él sentía que merecía la oportunidad de antes y quizá mi mejor trabajo que jugar como yo jugaba y bueno la verdad que me dio bastante confianza me sentí cómodo en el partido y creo que eso fue bastante importante para mí también y ahora inicia un nuevo ciclo de la mano de josé néstor peckerman que ya tuvo su debut con la selección una victoria una derrota has tenido algún momento contacto con él tomando en cuenta que obviamente estás lesionado y era prácticamente imposible que llegara a esas fechas y cómo digamos visualiza este nuevo proceso de la mano de un director técnico que le sobra experiencia sí la verdad que peckerman es uno de los directores técnicos más reconocidos del mundo creo que es un gran entrenador pero aún no he tenido conversaciones con él ni con su cuerpo técnico pero bueno seguiré trabajando y esforzándome mucho más aquí para seguir de la mejor manera agarrando mi mejor físico y bueno esperar que con el favor de ellos vuelva a hacer llamada a la selección que también sería muy lindo para mí ha pasado por varios equipos en españa como el cartagena en dos ocasiones el málaga el gymnastic de tarragona el filial del atlético madrid en cuál de ellos crees que vimos el mejor yosu mejías el más regular el más consistente el que tenía un mejor nivel bueno creo que mi primer año en cartagena fue muy bueno para mí porque era mi primera experiencia en europa y bueno la verdad que me ante bastante bien empezó a jugar todos los partidos incluso estuvimos a punto de ascender y luego al siguiente año que me fui a alta arragona también estaba jugando titular los primeros partidos me rompí el cuadrice tres veces seguidas y ahí fue que volvía a cartagena jugamos los playoff y no logramos el ascenso pero creo que en el cartagena y en el málaga fue donde donde me he sentido más cómodo y el sentido que he dado lo mejor de mí voy a mostrarlo lo que lo que lo que doy y en el málaga tenías compañero venezolano alexander gonzález en su momento que tanto digamos te ayudó en ese momento tener un compañero de la selección con más experiencia que también conoce muy bien el fútbol español y cómo viviste ese semestre en málaga en donde lo cerraste de muy buena manera incluso recuerdo que hubo participación en la copa del rey jugando contra el granada de machis y ángel herrera sí con alexander me llegué bastante bien en el málaga compartimos historias juntos y siempre nos tratamos muy bien además sus consejos en cuanto a lo que él consideraba que era lo mejor para mí tanto en el campo como fuera del campo y bueno con el maya bastante bien también estoy agradecido con él por esos consejos por el tiempo que pasamos juntos y si en copa del rey nos enfrentamos a granada en que estaba yangeli y machis y bueno también fue un lindo partido aunque luego hayamos perdido qué tanta diferencia de nivel notaste en esos partidos de copa del rey que te tocaba jugar contra equipos de primera división en ese caso fue contra el granada recuerdo que con el cartagena te tocó jugar también una doble llave contra el sevilla que sabemos son de los equipos más importantes del fútbol español qué tanta diferencia notabas entre la primera y la segunda categoría o segunda vez en ese momento sí contra el sevilla que estamos en segunda vez y creo que no que nos pasaron por encima porque es un equipo que tenía bastantes jugadores importantes en el mundo y bueno contra granada sí sentí como un poquito más de que estábamos ahí más cerca de por lo menos empatarles o ganar porque tuvimos tantas ocasiones también y estábamos realizando un partido pero sí creo que la primera división de españa es una de las mejores ligas del mundo que hay muy buenos jugadores y obviamente el ritmo es mucho más fuerte y más y más rápido y también comentábamos que tuviste la oportunidad de estar un año en una de las mejores filiales del mundo la del atlético madrid incluso recuerdo que hubo momentos en donde tuviste la oportunidad de entrenar en el primer equipo como valoras ese año y también que nos comente si hubo posibilidad de continuar al siguiente año sí el año que estuve en el atlético de madrid la verdad que para mí fue fue muy bueno jugaba siempre todos los partidos de titular incluso jugamos también playas de ascenso y los entrenamientos que tenía con el primer equipo siempre iba muy ilusionado muy emocionado porque obviamente el atlético de madrid es uno de los mejores equipos del mundo y también tenía un gran entrenador grandes jugadores y creo que para mí fue una bonita experiencia cada vez que iba a entrenar con ellos ya con mucha ilusión y con muchas ganas a ver si se me da la oportunidad incluso una vez que podía haber sido convocado pero por la por la nacionalidad no no pude lograrlo y convocaron a otro otro de mi equipo y también en esta temporada con el atlético madrid se dio algo que no se le ha dado tan frecuentemente a joso en el fútbol europeo el gol allí fue donde anotaste creo que uno de tus únicos goles en el fútbol europeo un partido que ganaron de local cuéntanos un poquito recuerdos de ese momento cómo fue la jugada para para revivir ese momento sí bueno fue un córner y era una jugada un amigo me hacía cortina y la jugada era para mí y bueno al final terminó haciendo el gol y creo que es el único gol que tengo en europa ahora mismo y la verdad que me sentí bastante feliz también porque ahí me sentía bastante cómodo con el entrenador con el equipo como tal era como un líder para el equipo y yo no tenía esa confianza siempre jugaba y me estaban saliendo las cosas bastante bien y en esos entrenamientos que tuviste con el primer equipo que pudiste percibir de un personaje como lo es el cholo simione y también de las figuras del atlético madrid con la cual te pudiste rodear en esos momentos para para aprender que seguramente te va a servir para toda tu carrera no para mí los entrenamientos con con la primera del atlético madrid era muy bueno el cholo maneja muchísimo la defensa trabaja muchísimo la defensa todos los días y bueno tener esos jugadores y ver lo que hacían también como que me enseñaba un poco así no me no me lo explicaran ellos pero al verlos aprendía de ellos y bueno para mí fue una bonita experiencia porque compartir entrenamientos con esos grandes jugadores también hace que por más que sea mejor y regresaste en su momento el cartagena como ya comentabas quizás el primer la primera etapa fue con con mayor regularidad y recuerdo que te adaptaste muy rápido en ese comienzo al fútbol español y que incluso la oficina te tiene bastante cariño cuéntanos también cómo fue el tema para poder adaptarte después de estar unos años en el carabó a llegar al fútbol español por más que era segunda vez es un nivel distinto son cosas distintas como hiciste para que digamos ese periodo de adaptación no se sintiese tanto y pudiste mostrar los resultados de forma rápida bueno creo que también influyó mucho el entrenador en esos momentos cuando llegué aquí a cartagena porque él aunque yo era joven él decía que yo tenía muchas cosas para aportar al equipo que era rápido que tenía que mejorar un poco la salida de balones solamente pero que él confía en mí y que y que siguiera haciendo las cosas de la mejor manera como las iba haciendo que él me tomó en cuenta y creo que en cartagena la ciudad me trató muy bien los de los aficionados que tenía el club también me dan su mejor apoyo siempre y al igual que el presidente y el director deportivo en cartagena también me ayudaron bastante incluso trajeron a mi mamá a mi novia que tenía en esos momentos y creo que para mí eso fue bastante importante porque tenía a mi familia cerca y las cosas me estaban saliendo muy bien qué tan importante crees que ha sido para ti la formación que tuviste en carabó fútbol club tus primeros minutos sus primeras experiencias en primera división también el gol que notaste ya jugando en la liga venezolana para la carrera de joso mejillas que ya ha tenido el fútbol europeo que sigue manteniéndose allí y que aún puede por supuesto seguir escribiendo bonitas páginas de fútbol bueno creo que en ese momento con lo de la regla juvenil ahí se nos bajó oportunidades nosotros los que estábamos jóvenes y bueno a la mano de johnny ferreira que también me dio la oportunidad y contó conmigo el primer torneo en el que estuvo creo que ahí se me abrieron las puertas también para ir a la selección y creo que también eso fue uno de los pasos más grandes que hay en mi carrera porque eso fue lo que en realidad me trajo a llegar a españa y en cuanto al carabó el club siempre lo tendré conmigo le tendré mucho cariño porque fue mi primer club en el que estaba y creo que me abrió las puertas también para estar aquí donde estoy y también si hablamos de momentos inolvidables creo que el sudamericano sub 20 fue bastante importante para ti para la selección de lograr esa clasificación hubo un momento incluso de tensión en la fase de grupos por el tema de los empates que no se terminara de ganar y de cierta forma se pasó con cierto con cierto nerviosismo pero después en el hexagonal venezuela tuvo partidos interesantes y logró justamente clasificar al mundial en donde después se seguiría haciendo historia pero en el sudamericano la dupla que tenías en la saga central tuvo bastante regularidad que en ese momento y tú fuiste un jugador bastante importante en ese torneo como como viviste ese momento en donde justamente venezuela logra clasificar un mundial sub 20 después de un tiempo interesante y para después justamente seguir obteniendo logros mucho más positivos si yo considero que la preparación que tuvimos antes del sudamericano fue bastante importante en cuanto a todo porque nos unió como equipo nos unió como como selección prácticamente todos éramos amigos nos consideramos como hermanos y creo que damos siempre como que la cara por el compañero en realidad éramos como una familia y nunca buscábamos criticar al otro sino siempre apoyarnos y creo que eso es lo más importante también es un equipo y si fue fue muy bonito jugar en el sudamericano lograr la clasificación al mundial y creo que ese es uno de los mayores logros que tengo por lo menos uno de los mejores y bonitos recuerdos que quedan conmigo como tomaste el tema de ser tan importante en el sudamericano y de pronto en el mundial no ver de pronto los minutos que hubiese gustado más allá de la grandísima actuación que tuvo la selección bueno la verdad fue no se fue como un poco sorprendente para mí porque ya en la preparación ya yo estaba jugando todos los partidos de titular y bueno no me esperaba porque creo que me cambiaron como dos días antes del partido y a mí en realidad me afectó un poco porque yo esperaba jugar el mundial pero de todas formas yo estaba súper contento con el trabajo que estaban realizando mis compañeros una huelca lo estaba haciendo por mí lo estaba haciendo de la mejor manera incluso creo que fue uno de los que mejor jugó en en el mundial y bueno y ahí entonces por lo menos él estaba demostrando que también él él era muy bueno que en realidad teníamos una competencia sana entre nosotros tres y bueno las cosas salieron de la mejor manera logramos llegar al final que también fue algo muy importante para todos nosotros claro que sí y justamente uno de los partidos en donde pudiste ver más acción de ese mundial fue un partido que todos recordamos con mucho cariño se partió contra uruguay en donde por momentos parecía que ya todo estaba perdido que venezuela no iba a estar en la final y apareció justamente la zurda de samuel sosa para darle vida qué tanto significó para ti ese partido y la forma como se ve el resultado que lo hace más épico aún sí la verdad que también porque la selección uruguaya tenía muy grandes jugadores jugadores importantes y nada se partió apenas apenas hace el gol sosa a mí se me salen las lágrimas en pleno partido porque no me lo creía fue un golazo y creo que eso nos dio muchas más ganas y mucho más ánimos para lograr la victoria que al final la terminamos teniendo y también luego una experiencia interesante en un preolímpico su 23 que se disputó acá en colombia en donde venezuela tiene una plantilla muy interesante incluso contando con la presencia que en su momento digamos se dudaba si le van a dar el permiso a jefferson soteldo pero finalmente no se pudo dar la clasificación teniendo todos esos buenos nombres que crees que de pronto le faltó a la selección para poder sacar resultados más positivos yo considero que nos faltó mucho más trabajo y mucho mucho más módulos de trabajo en cuanto a trabajar la defensa a trabajar lo táctico porque si podíamos teníamos buenos jugadores teníamos buenos nombres pero creo que no engranamos como tal por completo porque nos faltaba trabajo por lo menos en cuanto a estar unidos y bueno también obviamente no pudieron venir todos los jugadores que si hubiese sido eso también hubiese sido mucho mejor para todos nosotros pero bueno y creo que hicimos un gran trabajo que cada uno dio lo mejor que tenía y bueno fueron algunos pequeños detalles que tuvimos que al final no no pudimos lograr la clasificación con 24 años ya has tenido la oportunidad de cumplir varios sueños futbolísticos como estoy seguro fue llegar a una final de un mundial sub-20 ya representar a la selección de forma absoluta jugar en el fútbol europeo pero qué sueños o qué metas están aún pendientes digamos en la lista que tiene mentalmente yoso mejillas bueno yo quisiera debutar en la primera división española y obviamente con el favor de ellos mantenerme e igual estar en la selección absoluta de mi país y ser siempre convocado pero bueno para eso tengo que trabajar muchísimo corregir algunas cosas dentro y fuera de la cancha y bueno creo que siempre se está a tiempo para corregir y para mejorar cada día y hacer las cosas de la mejor manera para lograr los sueños que tengo en mente ¿Hay algún defensa digamos a nivel mundial que te gusta ver o te digamos visualiza en algún momento que te ha inspirado de pronto en este momento o cuando eres más joven como para fijarte en un modelo en específico bueno para mí mi defensa favorito es sergio ramos pero tampoco es que me pongo todos los días a ver vídeos no pero sí para mí siempre mi defensa favorito es sergio ramos creo que es rápido contundente tiene muy buena salida de balón es bueno el juego aéreo y creo que es un defensa totalmente completo ya para ir cerrando que crees que le falta a la selección nacional de venezuela para por fin dar ese paso que todos estamos deseando de por fin clasificar a un mundial de fútbol ya sabemos que en 2022 no se podrá pero digamos que ilusiona este nuevo proyecto con nuestro pekerman para el 2026 bueno considero que aunque las cosas no hayan salido de la mejor manera para este mundial y no hayamos logrado la clasificación creo que la verdad que ahora mismo actualmente tenemos muy muy buenos jugadores que también están jugando en buenas ligas y considero que nada con el trabajo del nuevo entrenador con todas las ganas que tengamos todos los jugadores que vayamos a la selección siempre y estar unidos creo que al siguiente mundial podremos lograr la clasificación porque es que hemos competido algunas veces que hemos demostrado que si estamos al nivel totalmente yo soy de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo de poder conversar conmigo y como siempre te digo los mejores deseos tanto en el club como la selección y que sigas obteniendo justamente esa regularidad que tanto deseas y que se cumplen los sueños como el que hemos comentado este de jugar en la primera división de españa también a ver mario muchísimas gracias por este rato por la invitación y nada encantado de compartir aquí contigo un abrazo cuídate mucho igual hermano gracias hola amigos ya está habilitado un link de paypal para que puedan colaborar me los que quieran con alguna donación voluntaria recuerden los que quieran lo hacen los que no no pasa absolutamente nada esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia por el kobe 19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía todo sigue igual y el trabajo será igual un abrazo que por el futuro no no Gracias.